Un 15 de marzo era, de aquel año 2003 a muchos les truelen tres y sobre todo a Pesquera. Y es que empezaba la era del Pedro Navajonazo, la palma de un patinazo. Y se entregó a Roseño y ahí mismo se gestó desde el camazo al pibazo. Y ahí mismo se gestó desde el pibazo al camazo. Desde el pibazo al camazo, desde el pibazo al camazo. Desde el pibazo al camazo, desde el pibazo al camazo. Se hablaba de profecías, de unas nuevas escrituras, mujeres con calenturas por aquel nuevo Mesías. Las arcas antes vacían, se llenaron de un cantazo. Aníbal cogió un tortazo y en la encuesta se jodió. Pero ese día empezó, todo el pibazo al camazo. Pero ese día empezó, todo el pibazo al camazo. Lo del pibazo al camazo, lo del pibazo al camazo. Lo del pibazo al camazo, lo del pibazo al camazo. ¡Dime el pibazo! ¡Dime el pibazo! ¡Dime el pibazo! ¡Dime el pibazo! ... ¡Dime el pibazo al camazo y en la encuesta se jodió. Lo del pibazo al camazo. Lo del pibazo al camazo, lo del pibazo al camazo. Lo del pibazo al camazo, lo del pibazo al camazo. y se dio la vida a los ojos, la noche que un picotazo, el alacrán de un porrazo, dijo no soy un pedazo, y hasta aquí este tema dejo, desde el pibazo al gamazo, y hasta aquí este tema dejo, desde el pibazo al gamazo, lo del pibazo al gamazo, lo del pibazo al gamazo, lo del pibazo al gamazo.